Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a portalfemenino.com. Mi nombre es Yai y en esta oportunidad podrás saber cómo puedes realizarte una taninoplastia en casa y qué precio tiene. Además que conocerás todas las ventajas y desventajas de alisarte el cabello con taninoplastia. Así que acompáñame y disfruta de este video. Pero antes de empezar, recuerda que puedes encontrar información mucho más detallada sobre este tema ingresando al enlace que se encuentra en la descripción del video. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a comenzar. Entre gustos y preferencias estamos los que siempre deseamos al poder renovar la apariencia de nuestro cabello a través de ciertos tratamientos y procedimientos que prometen dejar al mismo completamente hermoso y saludable. Y uno que de verdad se ha vuelto bastante popular en la actualidad es la taninoplastia. Esto se trata de un alisado capilar 100% natural ya que no contiene compuestos químicos como es el caso del formol, sino que también se compone de queratina, vitamina C, vitaminas del complejo B, antioxidantes, aminoácidos y muchas sustancias nutritivas que podrán otorgarle a tu cabello miles de beneficios. El objetivo principal de la taninoplastia es el poder eliminar por completo el encrespamiento alisándolo desde las capas más profundas del cabello. Cabe destacar que todo esto puede ser posible a través de un elemento. Se puede decir que es el compuesto principal de este producto o de este tratamiento capilar debido a que es aquí donde nace su nombre. Y este es llamado tanino, el cual es un polifenol vegetal que se obtiene en las cortezas de árboles como el castaño y roble. Y es lo que permite que pueda haber un alisado eficaz y completamente natural. Es por eso que son muchas las personas que son muy fieles a la taninoplastia porque aseguran que el cabello les queda sumamente liso. Pero algo que es muy importante que puedas saber es que la efectividad de los resultados van a depender muchísimo de el estado y la salud de tu cabello. Por esa razón te aconsejo que principalmente puedas acudir a un especialista o a un salón de belleza para que puedan evaluar cuáles son las condiciones de tu cabello. Y esta persona, es decir el especialista, podrá ayudarte a determinar de qué manera podrá beneficiarte la taninoplastia. Ahora bien, si no deseas realizarte este procedimiento en un salón de belleza y prefieres realizarlo en casa, pues sí es posible. Ya que actualmente en el mercado puedes conseguir todos los materiales necesarios para que puedas realizarte este tratamiento de alisado capilar en la comodidad de tu hogar. Bien, para ello, una vez que obtengas todos los materiales que necesitas, que hayas comprado el kit de la taninoplastia, lo primero que vas a hacer es lavar muy bien tu cabello como de costumbre. Pero eso sí, debes utilizar un shampoo sin sal. Seguidamente, vas a secarlo muy bien, vas a retirar todo el exceso de humedad y vas a peinar tu cabello dividiéndolo en partes iguales para que sea mucho más fácil el procedimiento. Vas a ir tomando mechón por mechón y vas a aplicar con ayuda de una brocha el producto. A medida que lo vas aplicando con ayuda de tus dedos, vas a ir masajeando cada uno de estos mechones para que el producto pueda penetrar mucho más en el cabello. Una vez que hayas hecho todo el mismo procedimiento con el resto de tu cabello, lo vas a dejar actuar como aproximadamente 30 minutos y luego lo vas a retirar con abundante agua. Una vez que lo retires con agua, vas a proceder a peinar tu cabello, a plancharlo, ya que el planchado, es decir, el calor, va a permitir que pueda penetrar aún más este producto en tu cabello. Luego, lo vas a enjuagar nuevamente con agua y lo vas a secar y vas a aplicar una crema nutritiva para evitar la resequedad en él. Ahora, vamos a conocer cuáles son las ventajas y las desventajas de la taninoplastia. Entre sus ventajas, se podrá decir que este es efectivo para cualquier tipo de cabello, hasta los cabellos más ruros, ya que los resultados van a ser igual de buenos. Por otra parte, te ayudará a evitar el frizz y está dermatológicamente comprobado que no solamente podrá alisarte el cabello, sino que también podrá hidratarlo y nutrirlo por completo. Ahora bien, entre las desventajas se encuentra el hecho que este procedimiento pueda llegar a durar unas 5 horas aproximadamente, es decir, que debes tomar todo el tiempo necesario para que puedas tener muy buenos resultados, que no debes hacerlo apurada. Seguidamente, si tu cabello está teñido, entonces puede que con este tratamiento capilar puede que cambie un poco de color. Y también debes saber que los resultados no van a ser permanentes, es decir, que después de 3 meses vas a tener que repetir el procedimiento nuevamente. Ya para finalizar, es importante conocer cuál es el costo de la taninoplastia. Pues déjame decirte que si deseas realizarte este alisado capilar en salones de belleza, este puede estar alrededor de 300 a 400 euros. Claro, todo va a depender del sitio donde te encuentres. Y puede que comprando tú el kit aparte y realizando desde casa, puede que sea mucho más económico. Pero independientemente, cual sea la forma que desees aplicarte la taninoplastia o alisar tu cabello, siempre recuerda disfrutar de todos los beneficios que este alisado capilar 100% natural tiene para ti. Y esto es todo chicas, si les ha gustado este video, tienen alguna duda o sugerencia, hágamelo saber en la caja de comentarios. No se olviden de regalarnos un like, suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias!